Ocho incendios estructurales se registran en Pérez Celedón en lo que llevamos de este año, duplicando la cifra del año anterior. En 2019 a esta altura del año se registraban cuatro, en 2020 llevamos ocho. Es alarmante las estadísticas o los números que llevamos este año, no solo aquí en el cantón de Pérez Celedón, si lo hemos visto a nivel nacional con los fallecimientos que hemos tenido en los incendios estructurales. En comparación al año pasado, a la fecha, el año pasado hemos atendido cuatro, estructurales en la zona y este año ya aquí llevamos ocho. Para nadie es un secreto que cada año los veranos son más calientes, todos lo sentimos y es preocupante también la falta de preparación o, digámoslo así, y el sentido común, la falta de sentido común que tienen las personas para proteger lo nuestro. El fin de semana anterior, el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón estuvo en el Parque de San Isidro del General, compartiendo información con los ciudadanos sobre las medidas de prevención. Actualmente el Cuerpo de Bomberos cuenta con una campaña a nivel nacional y hemos estado haciendo proyección a la comunidad. El fin de semana tras anterior y anterior estuvimos en todas las, saliendo en los parques, fuimos a buscar a las personas para hablarles un poquito de la importancia, primero de que tengan un plan de emergencia interno en la vivienda, que tengan las instalaciones de gas adecuadas, que tengan las rutas de evacuación, que tengan las llaves de las casas a mano, todo eso va a permitir que las personas salven las vidas. Las causas de incendios en viviendas son variadas y por eso los bomberos piden mucha atención a las personas, para que eviten una situación de riesgo. Las causas son diversas, ya no se puede focalizar solo en los, como se decía antes, se satanizaba mucho en lo que era el sistema eléctrico, porque los sistemas eléctricos en Costa Rica antes de cierta fecha no estaban regulados por el Colegio de Ingenieros de Arquitectos como requisito para la construcción de casas. Entonces ya de ciertos años para acá ya eso dejó, digamos, de lado. No se deja de percibir que todavía existen casas con ciertas deficiencias en los sistemas eléctricos. Pero no solo eso, hemos visto también lo que es el gas. Eso todavía tiende a tener cierto grado de incidencia. Las malas instalaciones, todavía está la válvula vieja, todavía está esa manguera que no está certificada, todavía tenemos el cilindro de gas debajo de la misma cocina o de la plantilla o está a la par. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todos esos mecanismos no son los de seguridad adecuados, tienden a tener la emergencia. Entonces, cuando llegamos está como un soplete, se prendió, está el gas prendido, entonces quema la cocina, quema la casa. Entonces, todo eso va orientado, como le decía anteriormente, a la falta de nosotros de conciencia de poder realizar las cosas como se debe. En 2020, los bomberos de Pérez Celedón registran 514 salidas. En el mismo periodo de enero, febrero y 13 días de marzo, pero de 2019, llevaban 652 atenciones.